El actor Alejandro Goik visitó este jueves el matinal Mucho Gusto para promocionar la nueva teleserie nocturna de Mega, sin embargo, lo que sería una breve aparición, se convirtió en un escándalo nacional. El intérprete decidió abandonar el plató del programa en vivo justo en el momento en el que Patricia Maldonado ingresaba para unirse a la conversación. Su decisión se convirtió en una polémica que ha desatado un gran debate entre quienes lo critican y quienes lo defienden por la historia de tortura y exilio que vivió en la dictadura que Maldonado defiende. Lee también. Momento incómodo, Alejandro Goik huyó de mucho gusto al ver a Patricia Maldonado luego de evitar hablar con la prensa. Finalmente Goik conversó con CNN Chile, donde aseguró que, no le daba el alma, ni el corazón para compartir con la panelista. Yo durante la dictadura, junto a mis compañeros peleamos fundamentalmente para que todos los chilenos tuvieran derecho a libre pensamiento, a expresar sus ideas, a la no censura, a la tolerancia incluso de mis absolutos adversarios, quiero dejar eso claro. Mi problema con Patricia Maldonado no es un problema ideológico o político, reconoció. Ella pertenece a una pequeña cofradía de la cual se ufana, con Álvaro Corbalán, jefe de operación de la CNI, un asesino en serie condenado a no sé cuántos siglos, y Patricio Castro, jefe de la cutufa, jefe del narcotráfico y además encargado del Partido Socialista en la harina, durante un periodo en el que mató a amigos míos personales. Ella defiende estas acciones de ellos, dijo, tras esto agregó que con ese contexto, encontraba razonable permitirse la libertad de no querer compartir con ella. El actor también afirmó que la aparición de Maldonado en el espacio matinal fue sorpresivo y, no estaba en el libreto. Ella defiende la tortura, defiende a quienes torturaron, que para mí es incomprensible, ella simboliza eso, sentencia y lee también. Patricia Maldonado por polémica con Alejandro Goik, me tuvo miedo y busca publicidad, mi problema no es lo que piense Patricia Maldonado, pero yo tengo el derecho a no estar con alguien que piensa y defiende a aquellos que asesinaron e hicieron desaparecer a mis amigos personales. Yo creo que es de sentido común, añadió, creo que alguien que hace una defensa pública del crimen. No es bueno para Chile que ella sea un líder público y que esté en pantalla. De que puede estar, sí obvio, es una decisión del canal, pero yo no la contrataría, finalizó. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos. Recibimos con gusto críticas. Recibimos con gusto críticas. Recibimos con gusto críticas.